Bueno, bueno, bueno querido público, aquí vamos a jugar uno de estos juegos más conocidos últimamente, así como un mod de lo que es el 9, de lo que es el Half-Life, el 2, llamado Mishka, Muzka, Mickey Mouse, o Dunka, Wumpa, o no sé qué significa, pero la verdad es que cuando yo abrí esta cuestión estaba en ruso, y no sé por qué al cambiarle toda la cuestión ya lo dije en español, pero como que por cierta curiosidad, no sé, no se le cambió el nombre, título, se sigue llamando como Dunka, Wumpa, o Mishka, Muzka, Mickey Mouse, bueno, 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 me voy a preparar aquí como para jugar esta partida, ya que se la prometieron al siguiente usuario, llamado Manuel6456, que es uno de los que me pidió que yo grabara este juego, que hiciera playtrop de este juego, le mando saludos a Manuel, y mucho gusto, gracias por los comentarios y todo, y le también saludamos a todo el mundo aquí aprovechando el país, Chile, Argentina, a todos los países acá, que nos están viendo, saludos aquí a cada uno de ustedes, les pedimos que por favor no se olviden de comentar y suscribirse en estos videos, sin más preámbulos, vamos a jugar esta partida, lo que es el Neymar House, y vamos a empezar a jugar el capítulo 2, sí, vamos a empezar una partida, para ir introduciendo más o menos la historia, y me presento aquí, soy shaman y voy a empezar a jugar este putito juego de mierda, bueno, a mí me gusta jugar así como el Neymar House, es un juego muy chiquitín, muy pentejito, hace como que me lo encontré hace unos pocos días, y este es sobre excitadamente cool, mientras se carga, digo se carga, vamos a empezar así a hablar de esto, ¿sabían que cargando significa misca, musca, tresca, para, 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 para? Yo no sabía, ¿qué dice? Lo mismo de siempre, ¿verdad? La mente sigue enviándote aquí de nuevo, resulta que te interesa que lo cómodo que puedes llegar a encontrarte en cualquier momento, ¡Ah, chucha, se fue la mierda! Incluso una pesadilla familiar, despierta, ha llegado el momento de que comience la verdadera pesadilla, la casa del telol 2, na na na, Neymar House, ¡Neymar House! Bueno, empezamos así como no lo quiero, en una weá, porque yo soy un enfermo de la cabeza, una enferma de mierda que tiene por ahí arriba en la cabeza, y no sé, aquí, soy un psicópata que abrió el de puertas, y me encerraron aquí porque me gusta abrir y cerrar puertas de gente ajena y yo soy así como si es que... ¡Uy, coche, eso mal! ¿Qué fue esa weá? ¡Uf! ¡No, no, no! No sé por qué, eh... ¡Alerta de seguridad! ¡Bajo cuarentena! ¡Por favor, manténgela calma y espere! ¡Ay, ayúdala! ¡Mayúdame, por favor, mamita! ¡Yo veo un niño correr con sangre en el pasillo! ¡Abrir puerta, por favor, y cerrar que pueden comerte el culo! Ok, yo checaré la sangre y tomar la linterna con la letra E, equipármela y apretar el interruptor. ¡Alerta de seguridad de la encendida! ¡Cuarentena eliminada! ¡La base del datos de virus ha sido totalmente actualizada! ¡Coño! ¡Sí, estoy hablando con ti! ¡Hola! ¿Sí me estáis hablando? ¡Eh! ¡Ya! ¡Sí, sí quiero salir! ¿Y por qué tengo que seguirte lo que tenéis que hacer? ¿Te veis choro? Dejo a la Conchidomare, yo soy... Yo soy de mi manera, porque me creo Banky y alternativo. Yo siempre duermo, me tiras piedra a la casa, soy la Raquelita... ¡Uy, conchido! ¡Qué voz a hueá! A mí no me hablan así. ¡Ven para acá! ¡Enfréntate! Se fue. Salen cenizas y son del aire, cenizas y ¿por qué tengo que volar? ¡Alerta de seguridad! ¡Patienta abandonando el bloque de celda sin escuelta! ¡Personando médico y saludos! ¡Pregunta a la detención inmediatamente! ¡Vaya a la pescar a ese conchidomare que se está arrancando la celda! ¿Me están buscando a mí, vos? ¡Yo soy un criminal! Así como dice Michael Jackson, ¡es muy criminal! ¡Au! ¡Tara-tara-tara-tan-tan! ¡Tara-tan-tan! ¡Tara-tan-tan-tan! ¡Au! ¡Vamos a bailar, thriller! ¡Tun-tun-tun-tun-tun! ¡Trun-tun-tun-tun-tun! ¡El barni hueco! ¡Giii! ¡El hueco, el maricón! ¡Es una puta loca! ¡Súper hueco, el maricón! ¡El barni hueco! ¡Giii! ¡El hueco, el maricón! ¡Es súper puta loca! ¡Súper hueco! ¡Hueco, hueco! Bueno... ¿Quién me hizo... Me asusté huevo... Como que alguien me susurró el ha ido... No sé, cerrar la puerta me dio miedito... ¡Me hago caquita! ¡Me hago ca-ca! Bueno, abro la puerta y... No sé... Veo a un cocinero... Cocíname algo, Mr. Smoky... No, no pasó nada... Bueno... Abro la puerta... Conchito vale... ¿A mí no me venéis a pegar? No, chavo, conchito vale... ¿Vos está el Mr. Chef? Ehm... Hola, Mr. Chef... Yo soy el Shaman... Y me gusta presentarme con usted... Porque usted tiene la letra Chef igual como yo... La Chef es el Shaman... Y usted, pero usted tiene la Chef de Chef... Así que me presento... Y entre Chef... Nos decimos... ¡Hola, Chef! Tu brazo está muy loquito... Así como a Move Like Jagger... Uh-uh-uh... I can't live... You want to move like jagger... I can't move like jagger... Uh-uh-uh-uh-uh... Like jagger... Mi brazo se mueve como... Mi brazo se mueve como loco Te gusta el Mick Jagger Te gusta la vieja Mick Jagger Te digo Luis Jagger Oh, el brazo dio vuelta en 360 Bueno, eso cita Y desde aquí no entiendo Por qué desde que le pego el colche de Somare Me aparece en la letra Q en la pantalla Como que Es que a mí no puedo entenderlo ¿Qué me pasó? Abranme la puerta Wisepi, Wisepi Abrirme ya tu puerta Wisepi, Wisepi Abrirme por favor Fabricio, Fabricio Que estos dos se jaleó Con chezo madre Eh, estas puertas son automáticas, ¿cierto? Bueno, me voy Voy a arrancar con Chaleco, me están ¿Cómo se llama? Encerrando acá Eh, yo no temo entrar a los baños Como otros, así como el Shoda Eh, yo veo que hay sangre y no pasó nada Para que vean Y yo me acaso y le pego en el palito A todo esto le mando saludo al Shoda Si es que me llega a ver Quizás le mande este video, no sé Eh, me da igual Pero si es que lo ve, bacán Saludo para ti si estáis escuchando esto, Shoda Me presento, soy el Shaman Y espero que, como se llama, algún día Hablemos cara a cara de estas cosas Así como de gamers Mi cabeza ¿Encontraste tu trasero? 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 Dejadme salir de aquí ¡Tacadme de aquí! ¡Tacadme de aquí, señor cachero! ¡Señor cachero! ¡Señor cachero, sacadme, por favor! ¡Vuestra voz, sacadme! ¡Hace que tuve Moao que querés violarme! ¡Tinky Winky me quería violar! ¡Cierra la puerta, por favor! Se siente una música como de metralletita Así como de helicoptero Y... Oye, güey, como que... Yo soy como bien darks Como para jugar esta típica guavada Oye, güey, échale un bate al... Chilote Y... No sé qué guavada me puse a hablar Pero se movió una cochinota Eh... Pégale, pégale, pégale ya llegó señor chescarejo sacadme por favor me quieren violar bueno desde aquí como que me ha hecho mirar el salto mierda del salto no me quiero morir triturado allá en mis pies mis pies no quieren sufrir ventilación canal así que como se llama yo voy a echarme como esa típica miradita así que como soy shaman y me gusta saltar arriba de las cajas que se mueven así como siempre vista con golpes de asas bueno estoy caminando aquí en la oscuridad y bueno camino y camino tengo que llegar hasta el fondo yo creo se ve todo tan oscuro que paso que son allá atrás mi imaginación nada extraño nada más conchetum no podía ser esto una inspección es necesaria para proceder hacia esta área por favor sigan calma quieren cantar rompiendo el suelo nos asusta uno piensa que se va a morir que les pasa quien pasa acá alguien me está viendo por qué la mantilla se puso en ese color bueno me da igual rompo la puerta y soy así como un chilewile que me gusta acá salir debería llamarme chilewile conchetumare que me sale uuuuuy lo vieron lo vieron cierto eran así como un grupo de chubis que me estaba esperando hacia afuera y voy a apretar el botón creo que ya lo apreté y me voy a arrancar de acá porque me fue la concha de su madre y bueno eso me desmadre y voy a dejar cargando la pila de esta cosa de esta cochinona y no sé la cochinona de lo gay corral deja de taparme el camino caja conchetumare ábrete mierda soy Dan Francisco y voy a decir ábrete ahora que pesca una pistola que van a salir acá a ver hola Don Pancho como estáis Don Pancho este es mi vecino se parece es Don Pancho hola Don Pancho como estas eh te molesta si hago tiro a tu pantalla es que noo me gusta cuando me vamos mal ahí ya voy a salir por la ventana entonces voy a salir si esta no? tim 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 porrón hola vintame me fui un rapero de mierda porqué te soy un rapero de mierda estoy aquí y lo volteo porque me gusta voy a hacer que saco las puertas asi como el chimono yo te tengo con todo el oro la 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 porqué es que saco oro la 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 oh y conch salio la loca del aro salio la loca del aro no si es la chapa que paso? y conch no me vaya a matar cierto? dejame salir no puedo salir oh dios me voy de aca me voy de aca apunate que me van a matar uuuu a punto de que me violare esa mina es posible que una mina viole un mi no? porque yo tengo entendido que todo al revés ya voy a entrar no? esta subiendo bueno chiquitos les mandamos aquí saludos despidiéndonos aquí ya en el video en de nightmare house muchas gracias por ver aquí cada uno de nuestros videos continúen viendo el segundo capítulo 2 por favor que esta muy buenísimo les prometo que voy a seguir subiendo más de nightmare house y juegos más modernos por favor si es que tienen algún juego bueno por favor recomiendenmelo por favor estaria jodido la risa si es que me dan un juego de terror bueno porque yo por lo menos el shaman va a jugar los juegos de terror y explicale tu que tu vas a jugar los de aventura no? no? bueno mi compañero va a jugar los juegos de aventura o cualquier otra cosa yo me encargo de la sección de terror asi que por favor me envían un juego por ahí si es que les agrada y eso seria suscribanse y comenten al canal por favor gracias